Entonces lo primero a mostrar es la tarea 3 Como han sido las tareas anteriores Las reglas son básicamente las mismas Se trabajará en grupo, se va a distribuir a través de GitHub Classroom Aquí lo que estoy mostrando ya en sí es el repositorio Voy a agrandar un poco la letra El repositorio que les debería aparecer cuando acepten la tarea Hay un script data-utils Que lo pueden revisar si quieren Pero en realidad aquí no hay mucho que trabajar Son algunos utilitarios que yo les proporciono Para facilitar la tarea de importar los datos y todo eso Lo importante está en este cuadernillo que se llama enunciado Y en este script que se llama tarea Entonces en tarea se pide que ustedes implementen algunas funciones y clases En el enunciado ahí está ya más en detalle Qué es lo que se pide y cuáles son los experimentos que tienen que realizar Todo lo demás se mantiene igual Entonces vamos a pasar al enunciado Entonces la tarea que se llama predicción de series de tiempo usando filtros adaptivos Consiste principalmente de tener vamos a tener una serie de tiempo que es una serie de tiempo astronómica de manchas solares Que es bien famosa y por eso es que parte la tarea hablando de lo que es eso Y la idea es entonces que ustedes sean capaces de predecirla con estos filtros adaptivos que hemos estado viendo en las últimas sesiones Me refiero al filtro LMS normalizado y al filtro RLS Entonces bueno ya que ya vimos como la estructura del repositorio Esto lo voy a cerrar Voy a aprovechar de agrandar la letra un poquito más Entonces qué son las manchas solares En primer lugar hay un enlace a Wikipedia si quieren ver como en mayor detalle de qué se trata No es necesario pero si quieren profundizar ahí está Las manchas solares en inglés se dice sunspots Son áreas de intensa actividad magnética en la superficie del sol Y esa intensa actividad magnética hace que o impide que cierta parte del calor del sol llegue a la superficie Entonces se queda como retenido en su centro Eso hace que disminuya la temperatura en esa parte de la superficie Entonces comparativamente al resto de la superficie están más frías Y visto desde la Tierra comparativamente también como contrastando se ven más oscuras Ahora no significa que de verdad haya como una mancha negra en el sol Igual es más brillante que por ejemplo que bueno muchas cosas Más brillante por ejemplo que la luna cuando vemos la luna llena Sí, completamente brillante Igual es mucho más brillante que eso Entonces se ve típicamente negro en las gráficas que se hacen del sol En esas visualizaciones pero es como una cosa relativa más bien de contraste Lo importante es que es este tema del magnetismo que hace que la temperatura baje Y estas manchas solares son bien interesantes, han sido estudiadas por mucho tiempo O sea incluso, bueno lo que voy a decir ahora no está en el enunciado porque no es tan importante Pero solamente para dar un poco de contexto desde el antiguo imperio chino Que se registraba y se analizaban estas actividades del sol Ahora más recientemente por supuesto y a partir de 1749 hay un registro diario De la cantidad de manchas solares en la superficie del sol Y por qué es interesante eso O más bien que ese, bueno primero que se ha descubierto con eso Es que en base a esta actividad, la actividad solar En base a estos registros, la actividad solar Se ha descubierto que es más o menos cíclica Que sigue como un patrón medio periódico Y bueno observar cuántas manchas solares hay en la superficie del sol Es una de las maneras más básicas que sirven para estudiar esta actividad solar Y ahí darse cuenta de esta ciclicidad Más como relacionado a las manchas solares en sí Se ha descubierto, esto ya por supuesto es más reciente Que la presencia de manchas solares O la cantidad de manchas solares está asociada a otros fenómenos Como por ejemplo una eyección de masa coronal O una llamarada solar que es como una actividad bien potente Que lanza parte de la masa del sol como hacia el medio Y eso incluso puede afectar la Tierra A pesar de que estamos por supuesto bastante lejos Pero puede afectar en el sentido de que O puede reflejarse más bien en interacciones que hay con la magnetósfera de la Tierra O sea, estas llamaradas o masas coronales Si bien por supuesto no nos va a llegar como el fuego del sol Por decirlo así, si nos va a llegar esta actividad magnética que se produce En la forma de una tormenta geomagnética Entonces esa es tal vez una razón práctica por la cual es interesante O importante estar observando y prediciendo Qué es lo que está pasando con este comportamiento de las manchas solares Bueno, aquí está lo otro que yo ya había mencionado Que la cantidad total de manchas solares en la superficie se registra De forma diaria Y desde hace mucho tiempo Entonces la serie de tiempos, Sunspots Si uno busca Sunspots Time Series Es una serie de tiempos muy famosa Por ser muy antigua ya casi Es como una especie de benchmark Que ocupan por ejemplo Alguien quiere desarrollar un nuevo algoritmo predictivo Y usan o lo prueban en esta serie Sunspots Por ser tan emblemático Entonces el objetivo de esta tarea es que predigan Utilizando los filtros que hemos visto en clase El promedio mensual de manchas solares en la superficie del sol Ya la idea es calibrar y comparar el desempeño De un predictor basado en LMS normalizado y RLS Entonces yo les pido al menos prueben esos dos filtros La idea es entrenar entonces usando datos históricos Y después predecir el comportamiento a futuro utilizando el filtro La data en sí Bueno aquí hay una carpeta data que está en la tarea Y hay un CSV que se llama Sunspots Ustedes pueden revisarlo Pero en realidad yo ya les proveo Como los utilitarios necesarios para importarlo Entonces este bloquecito de acá Lo que hace es traerse un diccionario Que tiene dos llaves importantes La llave tiempo y la llave Sunspots Entonces aquí la voy a graficar Ahí se puede ver entonces claramente Que hay un patrón Si bien se ve también que hay ruido Se puede apreciar que hay un patrón más o menos cíclico En la cantidad de manchas solares Hay toda una serie de periodicidades aquí O sea hay una periodicidad que es como más rápida Y otra que se ve como un poco más lenta Y esto no es en sí No es la cantidad total De manchas por día Sino que es por mes Es el promedio mensual Ya yo redujo entonces esta serie de tiempo A lo que sería O sea para En vez de tener un dato por día Se tiene un dato por mes Es como entonces el promedio El promedio de la cantidad de manchas solares diarias Por mes Eso es lo que estamos viendo aquí Entonces este numerito 0, 1, 2, 3, 500, 1000, 1500, bla, bla Es como el índice del mes Y son hartos meses Porque es una serie de tiempos Como dije que se observa desde hace mucho tiempo Ya Que se captura desde hace mucho tiempo Eso Entonces esos son los datos Como dije Lo importante para ustedes Es que tiene estas dos llaves Time y Sunspots O Sunspots Es la data en el eje Y Básicamente tiempo En el eje X Y yo también les doy una función Que se llama Split Dataset Con la que ustedes tienen que Crear su dataset Como de dato histórico O sea separar la parte que es dato histórico Para entrenar y calibrar Y la parte que es para probar Ya eso está Pueden revisar por supuesto esta función Pero no la pueden modificar Entonces Si yo aplico Split Dataset A Dataset Además le doy un L Recuerden que L entonces Es el contexto del filtro Ya Se refiere al largo del filtro En este caso Como vamos a hacer Un problema de predicción Eso lo revisamos en detalle Cuando vimos el filtro de Wiener Por ejemplo Tiene un problema de predicción Yo predigo El presente Con X cantidad de muestras Hacia el pasado Entonces el L O el largo del filtro Viene a ser esa cantidad De muestras Hacia el pasado Y esta función Split Dataset No solamente Separa El set Para entrenar Y el set Para probar Sino que además Construye Vamos a mostrar Devuelve tres llaves T sub n U sub n Y d sub n Entonces El u sub n Para el caso de Train Data El u sub n Es una matriz De Primera dimensión Tamaño 2000 Segunda dimensión Tamaño 100 Entonces yo tengo Tengo El set de entrenamiento Tiene 2000 ejemplos Ya Y lo que tiene Un son los contextos Entonces yo con Por ejemplo La fila cero De esta cosa Voy a usar la fila cero De esa cosa Para predecir La fila cero De De sub n Que de sub n Es un vector Del largo 2000 Entonces yo ocupo Para cada una De las filas Ocupo 100 100 valores Para predecir Un valor Ya Entonces estos son como Digamos los valores Como del pasado Y estos son Los valores presentes Que yo quiero predecir Muy similar De hecho voy a volver A mostrar El filtro de Biner Para Solamente para recordar En que parte Hicimos este tipo De análisis Esto era en estimado Lineal óptimo Entonces Cuando veíamos Filtro de Biner Vimos algunas aplicaciones Por supuesto Estas aplicaciones Del filtro de Biner También se pueden Usar los filtros adaptivos Es solamente Tal vez aquí Lo importante De rescatar Es Que es U Y que es D U la entrada Y D Como la salida deseada Entonces vimos regresión Pero también vimos predicción Y en predicción Entonces tenemos Por ejemplo Algo como esto Un filtro que tiene Tres coeficientes Un Un Un-1 Y un-2 Y eso se usa Para predecir El un-1 Ya entonces Este viene a ser La salida deseada Y estos son Los instantes anteriores A esa salida deseada Que usamos para predecir Y lo que queremos Es aprender Estos valores Es H0 H1 H2 O W0 W1 W2 Como fue la anotación Que vimos para el filtro LMS Y ustedes no tienen Que encargarse De Digamos Construir estos contextos Porque Yo ya se los estoy dando acá Entonces UN Es los contextos D sub N Es la salida deseada Bueno Ese es el shape Me refiero a las dimensiones Si uno lo ve Es una matriz Entonces Tengo esta matriz Y esto vendría a ser Un vector Entonces El primer componente De este vector Es el valor Como a predecir Usando la primera fila De esta matriz Ya Para que quede Más claro Por eso es que entonces Uno le da El L aquí Que el L Es un parámetro Del filtro Pero como esta función Además Hace la separación Entre Contextos Y Valores a predecir También hay que pasarle El L Y el L Es un parámetro Que ustedes van a tener Que calibrar Entonces Estos datasets Los van a tener Que como reconstruir Ya Eso con respecto Entonces A Es lo que hacen Estas funciones Aquí ya tienen Básicamente Todo como lo necesario Para Para empezar a trabajar Estas son las actividades Primero se pide Una Como más teórico Explicar El algoritmo De LMS Normalizado Y RLS Lo vimos en clase Entonces Hay que resumir Y explicar Cómo funcionan Y en particular Y en particular Y en particular Referirse Al efecto De sus Hiperparámetros O sea Cada uno De estos Tiene Hiperparámetros Son distintos Entonces La idea Es explicar Cómo Qué Hace Cada uno Qué significa Cada uno Y qué pasa Cuando ocupo Por ejemplo Un valor muy alto Un valor muy bajo Eso lo vimos Eso lo vimos En clase Entonces Se pide Que Ustedes lo resuman Aquí Digamos que redacten Una respuesta Resumiendo esto Y que por supuesto Después les va a servir Porque Ustedes tienen que calibrar Estos parámetros Y después Ir explicando Qué es lo que están observando Entonces Necesitan Tener súper claro Qué es lo que hace cada uno Al menos En teoría Después hay una parte De implementación Y se implementa El filtro N LMS Y RLS En el script Tarea Bueno ahí debería ser Tarea.py No tarea.i Estos filtros Deben heredar De la clase Abstracta Filtro Entonces vamos a ver Esto Este es el script Tarea.py Hay una función Error medio cuadrático Que van a tener que usar Un poquito más adelante Cuando sigamos Revisando el enunciado Hay una clase Abstracta Filtro Ya que tiene La clase Tiene un método Que se llama Predict Ya que es La predicción De un filtro Fir Como siempre lo hemos hecho Y un método Abstracto Que se llama Update Entonces Tanto el filtro N LMS Como el filtro RLS Heredan de este filtro Ya significa Que ustedes no tienen Para qué En estas clases No tienen para qué Implementar esto Ya está listo La función Predict Pero tienen Obligatoriamente Que implementar Esta función Update Eso es lo que significa Que sea un método Abstracto Que si no la implementan Aquí les va a dar error Eso Entonces Por supuesto A cada uno De estos filtros Van a tener que Implementarle Su constructor Cada uno Tiene parámetros Distintos Entonces Los constructores Van a ser distintos El update Va a ser distinto Pero el predict Va a ser igual Y por eso es que Está En esta clase Abstracta Entonces Una vez que han Implementado eso Se pide que Entrenen los filtros Y calibren El largo del filtro L Y los hiperparámetros Particulares De cada filtro No están mencionados Acá Eso lo tienen que Tener claro ustedes Y se pide que Hagan eso En el conjunto De entrenamiento Entonces Ustedes Decidan una Metodología Y explíquenla Sobre cómo Van a calibrar Esos hiperparámetros El único requisito Entonces Es que tienen que usar Train data Porque test data No lo pueden tocar Va a ser solamente Para hacer predicciones Y dice Escribe una bitácora Con sus experimentos Que detalle las combinaciones De hiperparámetros Que probaron Los resultados Obtenidos en cada caso Y sus observaciones Entonces Para cada experimento Que vayan haciendo Cada combinación De hiperparámetros Ustedes explican El resultado Que es lo que observaron Pueden poner gráficas También si quieren Una bitácora De texto Para mí es suficiente Pero pueden poner Gráficas también Si así lo prefieren Después Una vez que ya Pasaron Como toda esta fase De ajustar Y calibrar el filtro Y tienen como El mejor filtro RLS Y NLMS Dice aquí Con su mejor filtro Haga una predicción En el conjunto de test O sea Al momento de predecir Entonces ustedes Ya no actualizan Los parámetros Del filtro A eso me refiero Solamente hacen predicción Y se pide Que suman dos escenarios O sea Hay dos Dos escenarios Que van a hacer Con cada uno De los filtros Hay un parámetro Un hiperparámetro Que está un poquito Más abajo Ya lo voy a mostrar Que se llama Blind Si blind Es falso Blind quiere decir Ciego En español Si blind Es falso Significa que Siempre está disponible El valor real Del promedio Del promedio Del promedio de manchas Solares Antes de predecir A eso se refiere Que yo predigo Tengo mi Tengo mi Mi historia Y yo predigo Un nuevo valor Y después de eso Después de predecir El nuevo valor Llega el valor real Y yo puedo seguir Siempre prediciendo A un paso Pero con los valores Reales ¿Ya? Distinto de este escenario Que dice Blind Igual true Dice El sensor que medía Las manchas solares Se ha averiado Entonces uno tiene Que predecir solamente Con las predicciones anteriores Significa que yo predigo Un paso en el futuro Y después Para la siguiente predicción Tengo que usar La predicción que hice antes Ya es distinto Entonces A la anterior Donde Estoy asumiendo Que el sensor Todavía funciona Y que Yo predigo Pero luego Espero un poco Y llega el valor El valor real Y puedo predecir En base al valor real Esos son los Dos escenarios En ambos casos Analice las gráficas Del valor real Versus la predicción En función del tiempo El error Y el error En función del tiempo Comente sobre lo que observo Discuta En qué momento Deja de ser confiable La predicción a ciegas Entonces Lo que van a ver Es que En el caso De la predicción a ciegas En un momento Como uno solamente Está trabajando En base a predicción 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 Hay pequeños errores Empiezan como a incrementar Y algún minuto Ya va a dejar De ser confiable Y ahí entonces Ustedes pueden decir En cuántos instantes Demora en dejar De ser confiable Y ustedes pueden definir Por supuesto Qué es lo que sería Confiable Pueden definirlo En base a un Cierto porcentaje De error Etcétera Por supuesto Una vez que hayan hecho Esto con ambos métodos Hay que comparar En detalle El desempeño De ambos Esto es como lo mismo Que se pedía En la tarea 2 Que estaba el filtro FID y el filtro IR Y al final se pedía Que los comparen La idea es hacer Algo similar Por supuesto El problema En la tarea 2 Es que muchos Como que dijeron Así como una línea Como si son iguales Y por eso Aquí el énfasis Es que Comparar en detalle Ya Comparar en detalle Los desempeños ¿Para alcanza menor MSE? ¿Por qué creen Que alcanza menor MSE? Y por eso Le pongo aquí Refiriéndose A sus diferencias Teóricas y prácticas ¿Ya? Comparar No solamente Es en base En el resultado Aquí dice desempeño Entonces desempeño Puede incluir también El tema del tiempo Que sea más costoso Ya no solamente La calidad de la predicción Que ahí Como ya vimos En clases También hay una diferencia Importante Entre estos dos filtros El MS Y el RLS Y yo les dejo acá Algunos Algunos Bloques Como ya medios Prehechos Donde se puede ver Entonces aquí hay El parámetro L Separación entre Train y Test Y luego El entrenamiento De un filtro En el MS Por supuesto Esto no va a funcionar Porque este filtro No está implementado Pero debería Seguir una forma Más o menos Como esta Pues eso dice aquí Adapta esta rutina Para entrenar Y calibrar Sus filtros Entonces ustedes Implementan un filtro Le entregan aquí Los hiperparámetros En el constructor Que quieran probar Se crea un vector De valores predichos Y se va iterando En cada uno De los U sub n Y de sub n Entonces Se predice el valor Se actualiza el filtro Se predice el valor Se actualiza el filtro Hasta completar Y llenar este valor Predicho Y luego en base a eso Se puede calcular el MS Aquí se entrega el MS Como texto Y se grafica Los datos de entrenamiento El real El predicho Y el error Entonces hay varias cosas De las que están aquí Que ya están implementadas O sea Lo que me importa a mí más Es que ustedes las analicen Por supuesto Ustedes pueden modificar Esto como quieran Por ejemplo Hacer Un ciclo Un for Donde Vayan probando Distintos valores De los hiperparámetros Guardando cuál es el mejor Hacer validaciones cruzadas También Con el conjunto de train Pueden Esto Pueden tomarlo como una base Entonces Esto es Para la parte de ajustar Y calibrar Y aquí está Para la parte De evaluar Esto también ya está Como medio Como armadito Para que ustedes Lo modifiquen Como base Entonces Aquí está este parámetro Que yo les mencioné Que es blind Que por defecto Es falso Pero se pide probar Ambos escenarios Entonces en el caso De que esto sea blind Bueno Por supuesto Se hace una predicción En base Al histórico Ya A los L valores anteriores Si es que no es blind Entonces Yo puedo asumir Que el d sub n Llega eventualmente Yo lo integro En mi En mi contexto Y voy haciendo Siempre predicciones Usando valores reales Si no Si blind Es true Entonces Yo voy a ir agregando Lo que yo predigo Directamente En En mi contexto Entonces Eventualmente Luego de que pasaron L instantes Mi contexto Solamente tiene cosas Que yo he predicho Ya Y bueno Después lo que está abajo Es lo mismo Calcular el MCE En todo el rango Del conjunto de test Visualizar Los datos de test Los valores predichos Y el error Y aquí En base al error Ustedes pueden Pueden decir Como Hasta que punto Deja de ser confiable O no Ahí como les dije Ustedes proponen Alguna Alguna metodología O algún criterio Eso queda como La elección de ustedes Entonces esto Probablemente Requiere muy poco cambio Y esto de aquí Por supuesto Requiere un poquito Más de cambio Porque aquí No está Como la parte De calibración Entonces ustedes Tienen que decidir Cómo van a calibrar Ya que esto es solamente El ajuste Para un filtro En particular Eso No sé si hay alguna duda Del enunciado Ya pareciera que no Por supuesto Si tienen dudas A medida que desarrollen La tarea Siempre pueden Consultarme por Slack O También Coordinar Dos semanas de plazo Sí Son dos semanas de plazo Se entrega El Seis El Trece El trece de diciembre A las Veintitrés cincuenta y nueve Así que son dos semanas A partir de Ahora Bueno dos semanas Y un poco más Eso Perfecto Entonces va a ser Hasta las Veintitrés cincuenta y nueve No como la otra vez Que fue hasta las Once veinte Creo No Esta vez va a ser Hasta más tarde Van a tener todo ese Inclusive ese día Lunes completo Para trabajar Y bueno También si es que Tienen alguna Alguena situación Porque yo entiendo Que ahora Semanas de exámenes Va a ir en las semanas De exámenes Así que ahí Cuando se acerque la fecha Podemos coordinar Y dar un poquito más De plazo Si fuera necesario Tampoco tanto Para tener tiempo Yo de Corregir Y alcanzar A subir las notas Pero Sí A priori Entonces Es El Diciembre Se me fue El calendario Trece de diciembre A las Veintitrés cincuenta y nueve Ya Entonces Voy a cerrar esto Ya que no hay más preguntas Voy a pasar Como a la segunda parte De lo que tenía preparado hoy Que es Esta Breve Introducción A lo que es El filtro de Kalman Voy a agrandar un poquito La letra Entonces El filtro de Kalman Justamente Es un algoritmo Para hacer predicción A mí me hubiera gustado De hecho Que lo usáramos En la tarea Pero siento que Lo Está ahora Como Lo estamos revisando Ahora tan encima De la fecha Y con No el suficiente detalle Que a mí me gustaría Por eso Finalmente lo dejé Como una especie De apéndice Vaya nomás Que le vaya bien En sus clases de manejo Entonces Filtro de Kalman ¿Qué es? Es un estimador lineal Como muchos de los otros Como todos los que hemos visto En este curso De hecho Que pertenece a la familia De los filtros gaussianos Son filtros entonces Que Se basan En calcular Probabilidades a priori Y a posteriori Y actualizándose Con teorema de Bayes Y el objetivo De este filtro Es estimar El estado interno De un sistema Y por supuesto Ese sistema Tenemos que asumir Que es lineal Para que funcione Este método Y lo vamos a estimar A partir de observaciones Que son ruidosas Y que van llegando Secuencialmente Entonces Es bastante similar Al escenario Que estamos hablando Ahora de las manchas Solares El filtro de Kalman Actualiza su estado En base a estas observaciones Y recibe el nombre De Rudolf Kalman Que fue quien lo desarrolló Y es un filtro Sumamente usado Tal vez Aquí puse Como uno de los usos Más icónicos Fue En la computadora De navegación Del programa Apolo Ya para estimar La trayectoria De los cohetes Pero se ocupa Tiene muchísimas más Aplicaciones Que solamente En astronomía Por supuesto Entonces vamos A explicar un poco De que se trata Este filtro Primero vamos a dar Una pequeña formulación Entonces vamos a decir Que existe este sistema Que es lineal Y que tiene un estado Que es algo como Tal vez Un poco Un poco abstracto Pero el estado Es simplemente Un conjunto de variables Que describen El sistema Y que pueden ser distintas Dependiendo de que es Lo que estemos haciendo Por ejemplo Si estamos viendo Como Estudiando como Un cohete Por ejemplo Su estado Podría ser su posición O su posición Y su velocidad O su posición Velocidad Y aceleración Por ejemplo Ese podría ser el estado En general Cuando estamos Haciendo predicciones De algo que se está Como moviendo Eso es como muy usual Entonces el estado Es una variable latente Se refiere a que Latente se refiere a que No la tenemos Ya la queremos estimar Por eso que No la tenemos Y que vamos a denominar Con x Con la letra x Y vamos a usar También un subíndice k Para indicar el tiempo Entonces vamos a ir Queremos ir prediciendo Esta cosa En una cierta Secuencia de instantes Que son estos instantes K De 1 hasta n Y uno de los supuestos Del filtro Es que El sistema dinámico Que está como detrás Y que queremos estimar Tiene esta forma Que es lineal Entonces x X sub k Es igual A una matriz F Multiplicado por el vector X sub k Menos 1 Más Un w K Menos 1 Entonces f Es algo como Que es interno Del sistema Pero que nosotros Deberíamos conocer Para poder hacer esto Entonces es lo que Se llama una matriz De transición De estado Y w Es una variable aleatoria Que es finalmente Un ruido Que hay en el proceso Entonces Si la transición No está perfectamente Explicada Por la matriz F Hay un cierto Componente de ruido Que hay en la transición Lo podemos modelar En base a esto Y w Vamos a asumir Que se distribuye Normal Que tiene media cero Y que tiene una matriz De cuadrianza Q Y que también Deberíamos tener Alguna estimación De más o menos De que se trata Este Q Ya entonces La varianza De cada Cada uno De estos X O sea este X Es un vector Por ejemplo Si tiene posición Velocidad Aceleración Es un vector De tres componentes Entonces Q Es también O sea W Es un vector De tres componentes Y Q Es una matriz De tres por tres Ya la covarianza De eso De este ruido Y bueno Típicamente vamos a asumir Que el ruido Es independiente Entonces la covarianza Es más bien Una matriz diagonal Y cada uno De los elementos En la diagonal De Q Entonces tiene que ver Con la varianza O incertidumbre Que tenemos Sobre el estado De la posición Velocidad Y aceleración Por supuesto Si esto Si X Es unidimensional No es un vector Entonces Q Es simplemente un número Es la varianza Entonces ese es el sistema Y adicionalmente Vamos a decir Que nosotros Podemos hacer Observaciones Que tenemos un sensor Ya Y que nos permite Hacer observaciones Z sub K Y vamos a asumir Que esas observaciones Se modelan Como H Por X sub K O sea que Tiene una dependencia Con el estado Ya Más Nu sub K Entonces La relación Entre lo que Observamos Y el estado Tiene además También incorporado Como un cierto ruido Porque este Podríamos decir Que es como el ruido Del sensor Por ejemplo Si Z Si X sub K Tiene aceleración Podríamos tener Un acelerómetro Que mide eso Y los acelerómetros Son ruidosos Entonces La transformación Entre la verdadera Aceleración Y lo que lee El sensor No es perfecta Y tiene ruido Y ese ruido Está Perdón Modelado Por no sub K Y H Es una matriz De observación Que también Deberíamos conocer Entonces F lo tenemos Que conocer H también Y el Q Y el R Los deberíamos Deberíamos tener Una idea Razonable De más o menos Que son Entonces Q Dijimos Es la matriz De covarianza De W Y R Es la matriz De covarianza De NU Entonces NU Nuevamente Vamos a asumir Que es normal Con media cero Y esta vez Con matriz De covarianza R Entonces la idea Como dice aquí El objetivo Es estimar Iterativamente X sub K Dado R H F Q Un valor inicial X sub cero Uf Me equivoqué de nuevo Y es una secuencia De mediciones Z sub K Esa es entonces La formulación Matemática O sea Estamos como Planteando el problema Y el algoritmo Es como sigue El filtro de Kalman Tiene dos etapas Es un algoritmo Iterativo Que tiene dos etapas Una etapa En que hacemos Predicción Y una etapa En que hacemos Actualización De hecho Es muy similar A lo que vimos Con algoritmos LMS Y RLS Y en esto Que sigue Que son las ecuaciones Clásicas del filtro De Kalman Vamos a usar La notación X gorro O la notación Gorro Para indicar Que es una estimación De la variable Entonces X gorro Es una estimación De X Z gorro Es una estimación De Z Y también Vamos a usar Los superíndices Más y menos Para indicar Que es información A posteriori O a priori ¿Ya? Entonces A posteriori Se refiere Como a Luego de observar Y a posteriori Es antes Perdón A posteriori Es luego de observar Priori Es antes de observar Y observar Se refiere a tener Una medición Z sub K Entonces En la etapa De predicción Lo que vamos a hacer Es que Asumiendo Que tenemos Un X K menos 1 Gorro ¿Ya? Un posterior Por eso es que Tiene el superíndice Más Y que conocemos F Vamos a obtener El X gorro A priori De la etapa Siguiente ¿Ya? Que es K Entonces aquí Vamos a pasar Pasamos de K menos 1 A K Porque estamos haciendo Predicción Y pasamos de más A menos Porque estamos Todavía no hemos Observado datos Entonces pasamos De posterior A prior Y adicionalmente Hay una matriz Que no había No había mencionado Antes Que es P sub K Que tiene que ver Con la varianza De X O sea Si W Tiene Tiene varianza Tiene covarianza Entonces X También X es una variable Relatoria Y esa variable Relatoria Es P ¿Ya? Entonces La La matriz De covarianza De esa variable Relatoria Es P Y Y no la mencioné En realidad Porque no la tenemos Que conocer O sea Basta que demos Una estimación Inicial Pero no la tenemos Que conocer La vamos a ir El algoritmo La va actualizando Entonces tenemos Que actualizar X Gorro Y además Su matriz De covarianza P sub K Que se actualiza En base A la matriz De covarianza Anterior El F Y el Q Son todas Entonces F y Q Cosas conocidas Y eso es la etapa De predicción Entonces yo predigo El nuevo valor De X Y su nueva covarianza Luego cuando yo Quiero actualizar Ahí es donde viene Como la observación Entonces llega Una observación Z sub K Y yo le resto H por X Por X Y yo ya actualicé Tengo una Tengo una predicción Yo creo que mi observación Va a ser X sub Gorro K Y entonces Lo primero que hago Es calcular Como el error O residuo Entonces El Z sub K Menos H X Gorro Sub K Es el error Si lo que yo mido Es muy similar Al H X Gorro O sea Si mi estimación Por ejemplo Estaba muy de acuerdo Con el Z sub K Esta cosa va a ser Pequeña Ya de lo contrario Va a ser grande Con él Entonces calculamos El error También este error O residuo A veces se llama Innovación Luego calculamos Este factor Que se llama La ganancia Del filtro Entonces la ganancia Del filtro Es un cociente Entre la covarianza Del X Y la suma De R Más la covarianza De X Entonces Ignorando por el momento Los términos H Que son los que sirven Para relacionar Las observaciones Con 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 el estado Si los ignoramos Un momento Podemos notar Que Este factor K Que se conoce Como ganancia Por ejemplo Este es un valor Cuyos componentes Van a tomar Números Entre 0 y 1 Entonces Si el R Por ejemplo Es muy grande Significa que Mi sensor Es muy malo El K Va a ser Va a ser O sea El R Es muy grande Entonces El K Va a ser Cercano a 0 Ya En cambio Si el R Es muy pequeño Comparativamente A P sub K Significa que El K Va a ser cercano A 1 Y eso influye Aquí En la siguiente ecuación Porque esta es la actualización Del estado Entonces El estado Es siempre Igual que Es igual al prior Más La ganancia Por el error Entonces Si la ganancia Es igual a 0 Que ocurre Cuando el R Es muy grande Es como yo diciendo No Mi sensor Es demasiado ruidoso No puedo confiar En él No puedo confiar En el valor de Z Entonces El X Va a ser igual Al X O sea El X gorro posterior Va a ser igual Al X gorro prior De lo contrario Si es que El R Es pequeño En comparación Al ruido Del estado Que es P Entonces Va a ocurrir Como Va a ocurrir Lo contrario O sea Yo voy a confiar Altamente En Z sub K Y poco En el X gorro prior Entonces Eso es lo que controla Esta ganancia Aquí está explicado Como en detalle Lo mismo que estaba diciendo Entonces Aquí está la actualización De X Y aquí está la actualización De P Que aquí hay un error Porque esto debería ser P más Ahí P más Que depende de K Y de H Entonces Bueno Esta es la matemática Vimos la formulación Entonces Esta es la matemática Son Tal vez No muy digeribles Todas estas ecuaciones Por eso es que Preparé un ejemplo Un ejemplo muy sencillo Vamos a asumir Entonces Que estamos Que hay un cohete Ya Y que viaja en una dimensión O sea Solamente se puede mover Como a la izquierda O a la derecha Ya Puede avanzar O retroceder Y lo que queremos Estimar de este cohete Es su posición Su velocidad Y su aceleración Entonces Como el ejemplo Que yo estaba dando antes Cuando yo tengo Algo Que se está como Moviendo en el espacio Que se yo Un avión Un cohete O algo así A mi me interesa Predecir Hacia donde va a ir Entonces En este caso Voy a poner En su vector de estado La posición La velocidad Y la aceleración Y además Y además Vamos a indicar Que el cohete Tiene un sensor Que nos permite Medir la aceleración Solamente la aceleración Entonces Este sensor Por ejemplo Podría ser un acelerómetro Entonces Lo primero que tenemos Que hacer Es como reconocer esto Esta ecuación Del sistema Y Si nosotros Ya dijimos Que X Es posición Velocidad Y aceleración Entonces Podemos recordar Nuestras clases De física Bueno Esto se veía En el colegio Incluso Pero deben haberlo Revisto En los primeros años Entonces Tenemos que B sub K Que es la velocidad O sea La velocidad En el instante K Es igual a la velocidad En el instante anterior Más la aceleración En el instante anterior Por un delta T Y la posición Es igual a la posición anterior Más el delta Dado por la velocidad Más Un delta cuadrado Por la aceleración Entonces Estas simplemente son Ecuaciones físicas Pero que Nos sirven de mucho Para definir aquí el F Porque si el X Es igual a P sub K B sub K Y A sub K Entonces Yo puedo escribir Estas ecuaciones Como Se fijan Como una relación Con el P sub K Menos 1 B sub K Menos 1 Y A sub K Menos 1 O sea El estado Aquí estoy Reescribiendo Estas ecuaciones Como en forma matricial Para tener la relación Entre el estado Actual Y el estado anterior Entonces Esta es la matriz F Ya la reconocí Así que Eso es una cosa menos Después está El H El H Recordemos Que es Z sub K Es la observación Lo que mide el sensor El H El H Viene a ser Que se conoce Como matriz de observaciones Cómo se relaciona El estado Con el sensor Y en este caso A mí me dijeron Por ejemplo Que me dice el enunciado Que el sensor Solo mide aceleración Y yo tengo Este estado De aceleración Significa que Z sub K Es un número Que solamente Tiene la aceleración Por ende H Es un vector 0,0,0,0,1 Ya porque Este Z sub K Lo que mide el sensor Solamente mide La aceleración Entonces Z sub K Son observaciones De la aceleración Observaciones Por supuesto Contaminadas con ruido Entonces Con esto Definimos F Y luego Definimos H Ya Solamente haciendo Observaciones del sistema Que son Bueno Por supuesto Toda esta información Como conocida Ecuaciones físicas Y simplemente La información De que Tenemos la aceleración Del cohete Entonces Para seguir Ahora si Ya tenemos que hacer Algunos supuestos Vamos a asumir Por ejemplo Que el cohete Inicialmente Está en 0 Que su velocidad Inicial es 5 Y que su aceleración Inicial es 0 Y también Vamos a asumir Que el delta T Es 0,01 Segundo Entonces Que la separación Entre instantes Es 0,01 Aquí hay una implementación De la clase De filtro de Kalman Para una dimensión Recibimos El estado inicial La covarianza inicial El R El Q El F El B Y el H Bueno El B En realidad Esto es un error Porque No hay ningún B aquí F H R Q Todas las matrices Que tenemos que especificar Y además Las condiciones iniciales Luego tenemos Entonces La función Predict Que lo que hace Es entregar El nuevo estado El estado A priori Y La covarianza Del estado A priori ¿Ya? Aquí simplemente estoy Escribiendo Usando NumPy Estas ecuaciones Después está el update Que lo que hace Es calcular el residuo O la innovación Después calcular La ganancia Que son estas dos líneas De acá La línea 17 Y la 18 Después Actualizar El estado ¿Ya? Este es el Obtener el estado A posteriori Y esto es Actualizar P ¿Ya? Entonces Nuevamente Simplemente Implementar Estas Cuatro ecuaciones Que están acá Entonces Como dije Vamos a asumir DT Igual 001 Esa bueno Sería siempre Esta es información Que uno tendría Por cómo funciona El sistema También la Posición inicial El estado inicial Que es 0,5,0 Porque dijimos Posición inicial 0 Velocidad inicial 5 Y aceleración inicial 0 El F y el H Que ya los reconocimos De antes Entonces esta es como Información Que deberíamos conocer Y después viene ya Como la información Que no conocemos mucho Que es El P0 El Q Y el R Entonces Esa es un poquito Más difícil Pero no es imposible De obtener Por ejemplo Si el R Nosotros sabemos Que es el ruido Del acelerómetro Usualmente Si uno tiene Un sensor El data sheet De ese sensor O sea La hoja de especificaciones Nos va a decir Más o menos Cuál es su Nivel de ruido Y a veces El ruido cambia Con la temperatura Y ciertos parámetros Y nosotros Podríamos programar eso El P0 Tiene que ver Con qué tanto Confiamos nosotros En el En el estado inicial O sea Este estado inicial Es como Cierto O es una estimación Si es como Absolutamente Certero Entonces Significa que P0 Es una matriz Que tiene Números muy pequeños En la diagonal La varianza Es pequeña ¿Ya? Aquí varianza grande Significa que confiamos poco Varianza pequeña Significa que confiamos harto Y por último La transición del estado Eso también es algo Que es como Un poquito difícil De estimar Tendríamos que hacerlo Tal vez en base A un experimento Usando algunas muestras Pero aquí Lo que vamos a hacer Es como Jugar un poco Nomás Con R Q Y P0 Y ver cómo Cambia el resultado También vamos a asumir Que hay un Hay un Que tenemos aquí Las muestras Hay un Z Un Z real ¿Ya? Como la aceleración real Y la que nosotros Recibimos Es una aceleración Un poquito Contaminada Con ruido Y que por supuesto El ruido es En este caso El R Nuestra estimación de R Entonces Voy a correr esto Entonces Este es un primer Ah Me olvidé correr El anterior Ahí sí Entonces Tenemos Una aceleración Real Que es 0, 0, 0 Hasta el instante 0, 5 Donde La aceleración Se vuelve 1 Y hacer la aceleración Real Y el sensor Nos devuelve Estos puntos Naranjo ¿Ya? Y yo Mi estimación De la aceleración Es decir El último componente Del vector de estado Es la línea verde Y aquí está Mi estimación De la posición O sea Claro La aceleración Es esto Que está aquí arriba Pero A mí me interesa Por supuesto La posición Del cohete Hacia donde Se está moviendo Entonces ¿Qué teníamos? Teníamos P sub 0 R Y Q Entonces ¿Qué pasa? Esto es el caso Donde Donde yo confío Confío harto Confío más en el estado Que en mis observaciones Como yo confío más En el estado Que en mis observaciones Entonces El estado La estimación Va cambiando Como lentamente Porque yo estoy diciendo Yo confío poco En lo que observa Mi sensor Entonces Yo prefiero Prefiero Quedarme un poco más En donde yo estaba Que Innovar mucho ¿Ya? Si eso cambia Por ejemplo Digamos que El Q Es un poco Un poco Menos pequeño Y este Es Un poco Más pequeño Entonces Ahí se puede ver Ahora la relación Entre R y Q Son más o menos Iguales Más o menos Similares Entonces Yo confío Tanto en mi estado Como en mis observaciones Y ahí se puede ver Entonces Que La estimación Como que sigue Mucho más rápido Los valores Los valores Estimados Y de hecho Se ve que Como que les hace Mucho caso Porque la estimación Es bastante ruidosa O sea Mis estimaciones Son ruidosas Pero se ve Que les hace Mucho caso Y eso es porque Porque el Q Es Como Están como En la misma escala Si yo ahora Chico el Q Un poco Me refiero Que yo confío Más en mi estado Se suaviza Un poco Ya Tanto que Podríamos llegar Al extremo Que teníamos antes Donde El suavizado Es Mucho más Y eso hace también Que yo reaccione Como un poco más lento Entonces Ese es como el trade 2 También está La influencia De P sub 0 P sub 0 Yo la puse aquí Como una matriz Identidad Pero Con valores Más o menos altos Significa que yo no confío Mucho en mi estimación Inicial Si yo usara Un valor Más pequeño Significa que yo confío Harto en mi estimación Inicial Entonces Yo me mantengo Como bien Cercano A A donde yo estaba No me cambio Mucho De hecho Puedo hacerlo Más chico todavía Y hay casi La línea En torno En torno A 0 Entonces Ese es como El trade 2 Entre Ah bueno Lo que me falta Es No creo Que ya mostré Todo Cuando R Es más pequeño Que Q Yo sigo Como muy Al detalle Las observaciones Y no le creo Mucho A mi Estimación En base Al sistema Lineal Cuando es Al revés Que es como El caso Más usual Entonces Yo no le creo Tanto O sea No le creo Tanto A las observaciones Y Mi estimación Es más o menos Un poco más suave Se puede ver Pero eso significa También que Un cambio Muy abrupto Yo lo voy a tomar Como un poquito Más lento Y este Simplemente Afecta La condición Inicial No es tan relevante Porque el P Se va a ir Actualizando A medida Que esto avanza Entonces Por ejemplo Si es más o menos Grande Hay como Un spike Así al principio Donde yo le creo Las observaciones Pero después Como que se va Cada vez Achicando 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 Y se pone Como en torno En torno Como un poco A la línea azul De hecho Este gráfico Se beneficiaría De mostrar El P Como una Como una especie De área Alrededor de Este valor Eso Bueno Aquí hay algunas Referencias Que yo usé Para generar Este material Como dije El filtro de Kalman No es algo Que se tiene que usar En la tarea Pero me pareció Que es O sea Es un algoritmo Sumamente importante Para hacer predicción Y por eso quise Que lo incorporamos Por último Como esta especie De anexo La última cola De la última unidad Aunque no esté evaluado Pero eso Voy a detener La grabación